Bueno, no, en realidad es un caso exportado, sí, un paciente de 35 años de la ciudad de Rosario, había viajado a Hong Kong, por lo que se considera que no es un caso autóctono, sí. En la provincia de Santa Fe, a diferencia de Buenos Aires, que hubo algunos casos propios de la provincia, no tenemos hace muchos años, gracias a un buen sistema de salud, con buenas campañas de vacunación, y todavía no se ha reportado ningún caso autóctono nuestro, de Santa Fe. Así que es un caso que es traído desde afuera, obviamente. ¿Es una enfermedad contagiosa de persona en persona? Sí, es una enfermedad que las consideramos dentro de las febriles eructivas, sí. Empieza con un cuadro de fiebre, de algunos días de evolución, con malestar general y síntomas medios vagos, medios característicos a otras enfermedades, hasta que empieza con una erupción característica en la piel, días después de la fiebre, y el contagio en sí es respiratorio, sí, mediante gotitas de flush, obviamente por un contacto cercano entre persona a persona, persona infectada y persona vulnerable. En el caso de, bueno, justamente de este caso aislado de esta persona adulta, ¿cómo es los pasos a seguir para que no justamente se produzca el contagio a otras personas y se produzca una epidemia? Bien, tanto esta persona como cualquier persona que tenga fiebre y una erupción cutánea, o sea una erupción en la piel, debe consultar a un efector, sí, de salud. La sospecha clínica es por el antecedente del viaje en este caso, pero se suman algunas características del examen físico que definen a la enfermedad. Se toman muestras para poder determinar que sea el virus del sarampión. Lo que se hace con esta persona, obviamente, es de denuncia obligatoria, o sea que se da aviso a las autoridades correspondientes, al ministerio, y se hace lo que se llama bloqueo, sí, se aísla la persona, se da a conocer el caso, hasta que la persona tiene una evolución favorable y tiene la alta médica, sí, pero siempre es el aislamiento para, obviamente, para evitar el contagio. Además, lo que se hace es, se trata de controlar siempre todos los carnés de vacunación y ver que todas las personas tengan por lo menos dos vacunas doble viral, sí, o dos vacunas triple viral en los adultos. En los niños tenemos la vacunación obligatoria en el esquema, en el calendario nacional, donde la primer dosis se coloca al año de vida, sí, junto con la hepatitis A, y la otra, el refuerzo se coloca al ingreso escolar. Entonces, en todos los niños debemos considerar carnet completo, si tienen la vacuna del año y la del ingreso escolar de los 5 o 6 años. Recordemos que si está en calendario es una vacuna muy importante tenerla, sobre todo para evitar este tipo de casos y epidemias, digamos, de enfermedades, que en muchos casos son mortales. Exactamente. Por eso tuvimos una erradicación del sarampión y por eso hacemos tanto énfasis en que los adultos sean responsables, sobre todo sobre la salud de los niños, no sobre los propios solamente, porque no es que prevenimos sarampión en nuestro niño, sino también hacemos efecto rebaño, o sea, cubrimos al resto de la población para evitar la propagación y la aparición del virus, ¿sí? En Santa Fe y en la Argentina hubo una fuerte campaña de vacunación, un refuerzo para todos los niños entre 1 y 4 años, el año pasado, con gran éxito, Santa Fe fue una provincia que tuvo una cobertura altísima, nuestro nodo, nuestra región, más aún, ¿sí? Se hicieron fuertes medidas para tratar de alcanzar a toda la población, fuimos a las escuelas, cartelería, folletería, difusión en los distintos medios de comunicación y la verdad que desde el ministerio, la ministra Ugoldi, largó un agradecimiento a todos los efectores que colaboraron con esta causa tan importante. Así que eso fue un refuerzo ante todos estos casos que se venían dando el año pasado, no en Santa Fe, pero así en Argentina. Bueno, entonces resaltamos la importancia de la vacunación y destacamos que no se alarme la población ante este caso de sarampión, es un caso aislado, no autóctono, pero sí mantener la importancia de la información ante la sintomatología, recurrir a un centro de salud y, bueno, vacunarse. Exactamente, así es. Sarampión y todas las enfermedades febriles eructivas, ¿sí? Fiebre más erupción en la piel, las encasillamos dentro de un grupo, una familia bastante importante de enfermedades, que si buscamos en internet nos va a dar cualquier cosa, así que les aconsejo siempre acercarse a su médico de confianza para tomar las medidas necesarias. No automedicarse, no tomar antibióticos por si acaso, mantener siempre para todos los tipos de virus, buena ventilación, buena higiene del hogar. Obviamente ante un niño, digo niños porque siempre la mayoría de casos son en niños, son las edades más propensas, no mandarlo a la guardería o al jardín para evitar obviamente la propagación y acercarse a su médico para tomar las medidas necesarias.